Bueno raza miren el día de hoy vamos a hacerle un pequeño ajuste a nuestra moto bueno más que ajuste es un servicio a lo que vendría siendo el kit de arrastre que vendría a ser limpiar esa parte de ahí que es donde viene el piñón pequeño que sale de la transmisión de la barra de la transmisión pero una lavada a la cadena y ahí corregir un pequeño juego a ver si lo podemos corregir de hecho por ahí se me ocurrió un truquito la mera verdad esto recuerdo haberlo visto en algún otro lado pero la mera verdad no recuerdo bien o exactamente si lo vi en youtube o si alguien o vi a alguien que ya lo hizo pero en fin aquí se los comparto a ver si funciona la mera verdad ahorita les comento que es lo que vamos a hacer aquí lo que vamos a tratar es limpiar lo que vendría siendo la cadena de hecho aquí les preocupo está relativamente limpio no se pone una pequeña limpiada no hay bronca vamos a lavar la cadena porque anda haciendo ruido ahora con las lluvias se llenó de tierra, lodo, lo que se haya hecho y empieza de repente a tronar por ahí porque ya tiene por cierto desgaste y se les mete la tierra, la piedrita por ahí y voy a limpiar lo que viene siendo el sprock y toda la parte de aquí adentro entonces vamos a desmontar esta tapa, el sprock que está adentro y voy a quitar la llanta para poder quitar lo que vendría siendo el porta sprock de atrás o de la rueda primeramente vamos a desarmar esta parte aquí vamos a quitar esta tapa, de hecho ya me tomé el adelanto de aflojarlas de hecho todavía no están totalmente desmontadas pero ya están flojos los tornillos que es este que es aquí y uno que está por aquí por abajo a ver si alcanzan a ver, no aquí está justo atrás de la pata aquí, esta de la palanca de las velocidades aquí está la penita, se alcanza a ver aquí ahí donde atraviesa el dedo, ahí está el tornillo entonces vamos a desmontar toda esta parte para poder tener acceso al porta sprock entonces lo que vamos a hacer es quitar estos tornillos que son medida 8 milímetros no sé si alcance a ver ahí que son el dado es 8 milímetros entonces es el que vamos a ocupar de hecho lo que más se ocupa es dado 8 milímetros y dado 10 milímetros, en este caso ya no tengo dado pero sí tengo una llave entonces ahora voy a quitar el que está abajo ahí está y ahí lo tenemos miren ven que está aquí lleno de tierra, lleno de cochinero entonces vamos a lavar todo esto para poder pues a ver si se elimina si no vamos a tener que cambiar todo el kit de arrastre en un futuro cercano entonces aquí lo que vamos a hacer es aflojar estos dos tuercas o dos tornillos mejor dicho aquí están que sujetan el seguro este que es el que no permite que se salga nuestro sprock ok entonces lo que voy a hacer de hecho dejé en velocidad el motor para que me ayude a atorar esta parte y no permita que gire miren se fijan el juego que tiene este juego este miren aquí este compañeros este juego es normal de hecho el sprock no va totalmente fijo a lo que es la barra fíjense ok ese juego es normal para que por ahí creo que en los grupos de facebook muchos preguntan que si por qué se mueve o cosas de ese tipo ok entonces vamos a aflojar esta parte que si está bastante duro de hecho creo que es la primera vez que se desmonta esto ahí está ya aflojó el primero vamos a poner neutral ponerlo hacia arriba ahí está vamos a aflojar el segundo ahí está entonces estos aflojando miren ya salen fácil son dos tornillos cortitos no los vayan a perder porque aquí si es necesario que estén los dos tornillos y este seguro da un pequeño salto así de vuelta y ya puede salir para afuera fíjense muy bien ahí está alineado con los con los barrenos donde van enroscados los tornillos y tienes que girarlo tantito y aquí este seguro trae unas patitas las cuales déjenme sacarlo entran por las muescas que tiene la barra déjenme limpio aquí para que las alcancen a ver ahí está miren ahí están las muescas estas muescas tienen que cazar aquí y dar tantito vuelta cada dientito de estos queda exactamente atrás de cada uno de de los borditos que tiene esto entonces es lo que no permite que se salga hacia afuera el sproc de hecho este sproc ya debe quedar suelto y ya se sale miren ok para que vean que en este caso el sproc no está fijo en la barra de tracción que es la barra secundaria de lo que vendría siendo la transmisión y creo que hasta aquí es entendible como se desmonta ahorita vamos a ver como se monta todo esto de hecho es muy fácil voy a proceder a quitar la llanta trasera no se los muestro porque es algo que ya creo que sabamos hacer y en algunos videos anteriores hemos mostrado como pues desmontar esto pues ahorita vamos a ver como lo vamos a limpiar así que espérense un poco más adelante miren para quitar completamente la cadena necesitamos buscar el eslabón que tiene el candado para quitar pues la cadena verdad entonces aquí miren aquí yo acabo de encontrar el candado que es esta parte aquí está miren este tiene una parte donde está ranurado o sea que no está completamente cerrado como los demás eslabones este está abierto de este lado lo que vamos a hacer es empujar hacia atrás el candado para que brinque lo que vendría siendo el pasado de aquí tienen que tenerle paciencia porque si se pone algo duro le voy a dar unos golpes aquí a ver si ahí está miren de esa manera funcionó recargué lo que vendría siendo el destornillador y le golpeé con otro por arriba y ya sale lo que vendría siendo el candado aquí está miren tengan cuidado de no perder porque abajo de este también viene lo que vendría siendo ya la parte del eslabón y hacia el otro lado pues ya despega ahí lo tenemos ya desarmado ok son tres piezas el eslabón y el candado así que tengan cuidado de no perder estas piezas también miren se preguntarán que es lo que voy a hacer ahora voy a meter la cadena dentro de un garrafón como ese en esta ocasión y le voy a echar pues un poco de gasolina ustedes pueden echar algún desengrasante de su preferencia creo que hasta el tiner puede limpiar esta parte entonces yo lo voy a echar aquí y le voy a echar un poco de gasolina de la que traí el tanque de mi moto le voy a extraer un poco de gasolina de hecho pues no mucha con un cuartito de litro o poquito menos pues se podría hacer entonces yo voy a echar esta aquí y lo que voy a hacer pues es taparlo para que no se vuele lo que vendría siendo la gasolina o no se evapore y ahí se esté remojando todo lo que es la grasa aceite tierra todo y se puede lavar al último pues podemos agitar como si fuera cualquier otra cosa y pues con el mismo roce de los metales pues se va se va a ayudar a la limpieza entonces de esta manera es como vamos a limpiar y todas las demás piezas como lo son pues en este caso los sprox todo esto pues lo vamos a limpiar pues de forma manual con ya sea con agua y jabón con el primero lo vamos a limpiar con un trapo por ahí que tenemos especialmente para limpiar cosas grasosas y de ahí pues le vamos a pegar una lavada para que queden limpios y también ahí a la parte de lo que vendría siendo la barra de salida o la barra secundaria de nuestra transmisión que es donde sale este sprox también vamos a pegar una lavada toda esa zona recuerden chavalos a esta zona no lavarla con agua alta presión que vendría siendo con esas famosas karcher que en este caso pues al tener demasiada presión dañan los los retenes que están aquí estos retenes aquí pues en la mayoría de los casos que lavamos con alta presión pues los dañamos porque esos retenes no están fabricados no están diseñados y no están pensados para recibir tanta presión de hecho ese reten nunca tiene presión sobre él solamente está deteniendo el aceite que está dentro de la transmisión para que no salga hacia afuera en ningún momento hay presión sobre pues esa parte así que no está diseñada para recibir presión solo para no permitir el paso de aceite hacia afuera así que tengan mucho cuidado de no lavar con lavadoras a presión esa parte y de hecho ni esta parte aquí donde sale la palanca de los cambios ni por el otro lado donde sale el crán ni la palanca del clutch todas esas partes móviles que van hacia adentro de nuestro motor que tienen alguna clase de reten eviten echar agua a alta presión lo mismo también pues sucede con los baleros de nuestras llantas no aplicar agua a alta presión porque pues esas partes no están diseñadas para recibir esa presión así que vamos a proceder a limpiar todo a lavar ya les comenté aquí que le voy a echar un poco de gasolina y voy a agitar y voy a dejar que se remojen un rato unos 10-15 minutos para que suelte toda la grasa aceite todo lo que pueda traer pues la cadena dentro de este bote así que esperen más adelante miren raza vamos a tomar un pedazo de tubo de este tipo que es una manguera muy flexible transparente y pues el material es algo delgado que nos va a servir para lo siguiente en la parte de las gomas de impacto de nuestra llanta tienen demasiado juego entonces lo que vamos a hacer es eliminar ese juego para que no agarre nuestra cadena que fue lo que hice es lo siguiente miren poner pedazos de goma de esta manera corto un pedazo de manguera de esta que les mostré y la fileteo de esa manera y ya la colocamos sobre lo que son las patitas estas del porta sproc miren y ahorita lo vamos a meter en nuestro rim que porta las gomas de impacto así que creo que con esto se va a solucionar lo que es el juego que hacía nuestro sproc así por causa del desgaste que se van comprimiendo y pues más adelante se tienen que cambiar entonces yo próximamente creo que ya tengo que cambiar pues los sprocs y la cadena como saber cuando cambiar un sproc cuando los dientes de nuestro sproc aquí se empiecen a poner así los ves de frente a ver déjenme enfocar un poco ahí está cuando los ves de frente y los veas filosos o puntiagudos en este caso todavía tienen cierta forma cuadrada se hace que todavía aguantan un poco pero cuando ya estén puntiagudos hay que cambiarlos porque si no ya que están puntiagudos la cadena empieza a brincar y deja de tener tracción así que ahorita vamos a armar con estas gomas con estos pedazos de manguera aquí ya lo puse en el rim allá en las gomas de impacto ya lo encaje y si quedó así que pues vamos a hacer esa reparación y terminar de limpiar toda la suciedad de grasa aceite y todo lo que tenemos así que esperen un poco más adelante miren raza aquí vamos a poner vamos a colocar lo que vendría siendo el sproc de la barra de salida o la barra secundaria de nuestra transmisión en este caso originalmente viene de esta manera con estas letritas de transcripciones por fuera entonces lo que voy a hacer yo es voltearla para que se empiece a a gastar de forma pareja pues los dientes pero creo que queda igual a ver bueno no queda igual pero vamos a a darle vuelta esta es la posición original se fijan que los dientes ya tienen un desgaste hacia afuera que parece como si estuvieran recargando hacia este lado hacia allá miren se fijan que los dientes están recargados hacia allá entonces lo que quiero va a ser voltear para que la tracción de esta estrella quede opuesta a la que traía anteriormente para que se empiece a gastar por el otro lado los dientes y tenga un mejor agarre ok entonces la vamos a poner de esta manera el sproc es muy sencillo ponerlo vamos a enfocar aquí la barra ok ahí está miren se fijan que tiene unas muescas la barra aquí hice una pequeña limpieza así nada más rapidito con un trapo yo no pues opté por pegar una lavada porque pues estoy aquí en el suelo de tierra y voy a hacer lodo aquí donde estoy trabajando entonces le pegué una limpiada para que no quedara el lodo ahí con alrededor entonces lo que vamos a hacer es alinear las muescas que tiene nuestro sproc y pues meterlo aquí no hay posición de hecho este puede quedar por cualquiera de los dos lados no hay ningún problema es totalmente simétrico entonces lo vamos a a meter ahí está mira ya vieron entonces ahora lo que es este seguro se fijan tiene unas patitas esas patitas tienen que ir pues ahí con alineadas con las muescas de de la de la barra de salida aquí de nuestra transmisión pero voy a hacer un acercamiento para que vean se fijan esta parte aquí hay una pequeña muesca en el diente de la barra entonces lo que vamos a hacer es meter el seguro alineando las patitas fíjense muy bien ahí está y vamos a girar un poco sobre las muescas esas que observamos al inicio a ver si si alcanzamos a ver bien ahí está se fijan y ahí está alineado nuestro seguro con los barrenos o los agujeros de lo que vendría siendo el sproc y nosotros en este momento se fijan voy a tratar de jalar hacia afuera las patitas del seguro se alinearon con las patitas o las muescas estas los dientes de lo que vendría siendo pues la barra fíjense muy bien entró en esta posición se fijan ahí taparon los dientes entonces lo que yo voy a hacer es alinear aquí déjenme así está ahí está fíjense muy bien como dio vuelta sobre la barra y ya se alineó aquí con este agujero y con el de acá entonces lo que vamos a hacer es colocar los tornillos espérame ahí está ya colocando el primer tornillo pues ya es bastante fácil colocar el segundo y ya la alineación de las patitas del seguro con las patitas de la barra pues ya es lo que no permite que que el de la transmisión pues no se salga o no lo bote hacia afuera y esto pues ya lo que tenemos que hacer es pues ajustar estos tornillos hasta el fondo de hecho sin cadena pues es más fácil trabajarlo que ahorita que como lo estamos sacando pues tenemos la cadena puesta bueno voy a ajustar este de una vez para darle vuelta al spoke igual no llevan mucho torque entonces aquí le damos vuelta ahí está vamos con el siguiente ahí está ya quedó el spoke puesto se fijan ahí está y no se sale así de esta manera es como quedaría ya puesto el spoke ahora ahorita vamos a pasar a colocar lo que vendría siendo pues la llanta o la rueda de nuestra moto en la siguiente toma espérenlo bueno raza miren ustedes se preguntarán como armar lo que vendría siendo el spoke trasero no muchos pues no se acuerdan como como colocar los bujes que vienen aquí recuerden que estos pedazos de goma nosotros nosotros los pusimos o de plástico para evitar el juego que ya tienen esas gomas de impacto esas se van a cambiar más adelante junto con lo que vendría siendo pues nuestro kit de arrastre pero como nuestro kit de arrastre todavía aguanta un poco pues vamos a solucionar ese juego pues colocando estos pequeños pedazos de goma que pues en cualquier ferretería no te cuesta dos tres pesos el tramito de manguera de hecho es muy barato entonces ahora aquí en nuestra llanta en nuestro spoke mejor dicho vienen dos bujes es este el cual tiene pues una especie de tope aquí de de muesca ese va así hacia afuera por la parte de adentro hacia afuera fíjense muy bien ahora que salga el otro extremo por fuera y ya que este está colocado el otro buje va por aquí ok y esto viene y topa a lo que vendría siendo ya pues el la horquilla trasera de nuestra moto aquí es donde queda ya la horquilla y va lo que es el eje ok entonces de esa manera va armado fíjense muy bien la parte más larga de lo que vendría siendo el buje va hacia adentro viéndolo de esta manera ¿no? que realmente pues va quedando hacia afuera hacia acá y este buje pues lo pueden poner del lado que ustedes gusten no hay ningún problema ok ese no tiene lado es totalmente simétrico es igualito entonces esto estas gomitas recuerden que nos van a servir para aminorar el juego que ya tiene pues este pues bueno el espro con las gomas de impacto entonces como lo vamos a hacer esto entra un poco presión por la cuestión de que pues lo que vendría siendo el la holgura o la tolerancia pues no es tanta pero hay hay quienes les gusta frenar mucho con el motor hacer ese tipo de pues de maniobras ¿no? que vendría siendo freno motor y acelerones en este caso yo la moto la trato pues para lo que es ¿no? para ir al trabajo para aventar uno que otro viaje pero no andamos pues exigiéndole mucho entonces las gomas de impacto están relativamente bien así que de esta forma es como va a quedar ahorita yo voy a montar esta rueda en la moto y pues eso no se los voy a mostrar como armarlo porque pues ya lo hemos visto y creo que si ya tenemos una moto pues es muy fácil quitar y poner una llanta si no si tienen alguna duda de como armar la llanta pues hay que buscar por ahí el video donde estamos parchando nuestra moto y pues ya vamos a ver como quitar y poner la llanta completa en este caso no se los voy a mostrar para acortar el tiempo porque si va a estar bastante largo bien raza lo que vamos a hacer ahora es colocar la cadena aquí está la cadena la presenté en el sproc delantero y en el trasero y lo que vamos a hacer aquí en medio fíjense muy bien es ver si llegan insiste que se junten para poder nosotros poder colocar lo que vendría siendo el candado aquí está primero empezamos con esta parte que es el eslabón lo vamos a meter de atrás hacia adelante de un lado primero fíjense muy bien ahí encajó ahí encajó del otro lado y ahí está aquí está fíjense muy bien ahora sigue lo que viene siendo esta lámina que es parte del eslabón que es lo que le da fuerza a este labón de hecho es esta esta parte y ya que pusimos esa parte o esa lámina va a seguir lo que viene siendo el candado esta parte es un poco difícil porque es bastante duro pero vamos a ver si con estas pinzas ahí está miren vieron como lo pusimos mordimos apoyándonos en la patita esta del eslabón y empujando hacia adentro ok entonces ya quedó puesta la cadena y si se fijan pues la cadena ya está completamente limpia la llanta ya está colocada ahora solo hay que pues colocar lo que andría siendo la tapa que pues no tiene mayor ciencia que dos tornillos y la polvera ahorita les voy a enseñar algo aquí con la polvera que nos va a ayudar a que nos dure más y no se rompan las bases no sé si les ha tocado que se rompen las bases aquí donde se atornilla y se cae así que vamos a esperar ahorita la siguiente toma bueno miren lo que vamos a hacer aquí en el cubre cadena para evitar pues que no se nos rompa o algo lo que voy a hacer yo es poner aquí una goma esta goma es de un trozo de de cámara de la misma moto ok entonces corte un cuadro un rectángulo lo doble le hice un hueco por el centro y encaje el tornillo igual al otro miren aquí está con su pedazo de de cámara ok esto para que amortigüe un poco y no presione tan duro o el metal no presione directo contra el plástico que pues conforma nuestra o nuestro cubre cadena de hecho este cubre cadena es el original de mi moto y ya voy para dos años con ella así que pues creo que simple y sencillamente es cuestión de colocarlo de forma correcta y pues nos va a durar mucho tiempo en este caso pues vamos a colocarlo de hecho es bastante fácil y lo que vamos a hacer es colocarlo recuerden aquí en el cubre cadena vienen dos medidas de tornillo diferente miren uno es más largo que el otro el más largo va en la parte trasera y el más corto en la parte delantera ok entonces vamos a colocarlo así rapidito de hecho pues esto no tiene mayor ciencia más que colocar el tornillo de esta manera ahí está de hecho tienen que ser como está muy corto necesitan hacer un poco de presión y aquí ahí está ok agarró y lo ajustamos y esto permitirá que que nuestro tornillo pues no fíjense muy bien aquí aquí está ya si a ustedes no les gusta como se ve la goma pues ustedes pueden cortar los sobrantes con una navaja con un cúter con algo más ok entonces en este caso lo que vamos a hacer pues solamente es ajustar los tornillos la misma goma servirá de resorte para empujar hacia afuera y que no se nos afloje y se nos caigan los tornillos igual pues ajustamos el otro tornillo que está aquí ok entonces hacemos el ajuste igual no hay que ajustar muy fuerte y ahí quedó ok entonces de esa manera nosotros aseguramos que nuestra cubre cadena pues queda de forma correcta y ahorita pues no nos queda más que lubricar nuestra cadena porque recuerden que fue lavada con gasolina entonces no le queda nada de lubricante hay que lubricarla yo voy a utilizar un lubricante para cadena de la marca itálica pero ya quedaría de forma correcta esto de hecho la cadena no hace ruido ya quedó limpiecita entonces al parecer eso era y se corrigió pues una pequeña fallita y que es muy molesta un ruido que hace la cadena cuando va funcionando con otro nidito ok entonces nos vemos en el próximo video no hace ruido no hace ruido Gracias.